La primera lección de estas decimoquintas jornadas de lecciones jacobeas. Y tengo el placer de presentar al padre Pío Rosac, que es director de la cátedra del Camino de Santiago en la Universidad Nicolás Copérnico en la jacobea ciudad de Torun, en Polonia. Ha sido además fundador del Parlamento Europeo, que es una confederación de las cofradías del apóstol Santiago, asociaciones y ayuntamientos del Camino de Santiago en Polonia. Compañero y miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, que está patrocinado y que es el principal órgano asesor del Gobierno de la Ciudad de Galicia en materia jacobea. Su campo de investigación consiste en el análisis del fenómeno del Camino de Santiago y la peregrinación desde la perspectiva teológica e histórica, aunque también dedica su interés a la filosofía tomista, a la liturgia hispano-mozárabe y a las relaciones siempre tan importantes entre la ciencia y la religión. En el año 2022 recibió la cruz de oficial de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por Su Majestad el Rey Felipe VI por promover las relaciones culturales entre Polonia y España. En su ponencia de hoy presentará cómo interpretar el fenómeno jacobeo a partir de la renovación de los caminos de Santiago en Polonia. Cuando quiera, padre. Buenos días, muchas gracias Ildefonso por la presentación y a todos ustedes su presencia esta mañana. A parte de felicitar por la Eurocopa de ayer, que también hay que reconocerlo, ¿no? Y que también vamos a ganar, creo, con estas lecciones jacobeas, otra copa. Pues se trata de conocer mejor y entender el fenómeno y tratar de promoverlo en estos aspectos que se ha dicho durante la presentación oficial. Pues, aparte de las gracias, también quiero reconocer que el tema del Camino de Santiago en Polonia, aparte de su dimensión cultural, histórica, creo que también puede ser un punto de referencia para varias políticas que se están creando en torno al Camino de Santiago. Y de manera particular agradecer a Miguel y a Domingo por la invitación para empezar, para la lección inaugurar, además titulada Sabios del Camino. Y la verdad que es un poco peligroso, ¿no?, presentarse dentro de una ponencia así titulada. Pero, por otro lado, creo que el tema de la sabiduría viene muy bien y se relaciona profundamente con el tema del Camino de Santiago, ¿no? Pues la sabiduría es una forma de responder a la pregunta más importante y no dejarse en la superficie. Es encontrar, como decía Aristóteles, las causas más profundas, llegar a la esencia de las cosas y no solamente a los fenómenos. De fenómenos ir a los fundamentos y así ver las raíces de un fenómeno como es el Camino de Santiago. O sea, ser sabio no significa memorizar la Wikipedia, por ejemplo, o conocer todas las voces de la enciclopedia, incluso la del Camino de Santiago, que la hay, ¿no? Que hay varias, incluso. Depende de la región, ¿no? No, se trata de responder a la pregunta principal, el por qué. La pregunta de los niños, ¿no? ¿Por qué hay cosas que no necesitan estar en este mundo, ¿no? Que no tienen su razón de existencia, son contingentes. ¿Por qué la peregrinación? ¿Por qué el peregrinar? ¿Por qué el Camino de Santiago en esta forma de la que hablamos? Porque podemos decir que ir a otro sitio con el mismo espíritu, pero que no sea la meta, la tumba del apóstol Santiago, puede traer el mismo fruto, las mismas consecuencias, o es diferente. Por ejemplo, la ruta de Don Quijote. ¿Será lo mismo? ¿Se puede vivir el Camino de Santiago en la ruta de Don Quijote? Yo creo que es la pregunta sabia, porque no podemos cambiar muchas cosas que nos parecen secundarias y de repente estar sorprendidos que ya no traen el mismo fruto. Por eso, yo creo que lo que nos espera en estas lecciones jacobeas es hacer estas preguntas sabias en torno a varios fenómenos que nos rodean en torno al Camino de Santiago. Y en mi ponencia me gustaría enfocar vuestra atención, y la mía también, en torno a sabiduría, camino y Polonia. Sabiduría. Seguro que muchas veces vemos los datos acerca de las motivaciones de los peregrinos. Hoy vivimos en una sociedad que sabe agrupar, recoger varios datos, los big data, como se dice. Y a veces estamos hasta atrapados. O sea, no sabemos al final cómo analizar un montón, una multitud de información que nos llega también en torno al Camino de Santiago, que se ha convertido en fenómeno de masas. Pero los sabios sí que saben, en la multitud de datos, encontrar, identificar los patrones ocultos que rigen, que explican un poco el fenómeno. Sean las cosas cotidianas cuando hacemos las compras y nuestras costumbres, para luego colocar productos en un sitio adecuado, como la gente repite varias veces el pasillo en el supermercado. Pero en caso de las razones, motivaciones de peregrinos, es lo mismo. Porque oímos que algunos han hecho el Camino de Santiago por razones religiosas, otros culturales, deporte. Otros dicen y hablan de un escapismo, escapar de algún problema que les rodea, que a veces está bien, así tenemos oportunidad de distanciarse a lo que a veces es un gran problema personal, relacional, familiar. Pero por otro lado, no se trata de escapar de los problemas, sino de resolverlos. Y la gente en el Camino de Santiago varias veces dice que, aparte del reset personal que experimenta, es una manera de encontrar la respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Así que la pregunta sabia en este contexto es cómo analizar varias respuestas que los peregrinos dan en torno a su motivación de hacer el Camino de Santiago. A mí me gustaría hacer referencia al sabio Aristóteles, el filósofo griego, que habló de una forma de contemplar realidad bajo dos aspectos. Por un lado, identificaba en el mundo que nos rodea la materia y la forma. Y creo que se podría aplicar esta distinción también a lo que es la peregrinación, si queremos ser sabios y conocer mejor el camino. Porque en cada peregrinación hay un elemento material, material que se identifica con la experiencia física, con el andar, pasar la noche, comer. Es un componente también común a otro tipo de actividades. Pero lo que distingue la misma marcha de un peregrino y de un turista o de otra persona es la forma. Algo que identifica, que de alguna forma configura la materia para que se llegue a conseguir un fin determinado. Y es el fin que decide qué medios se utiliza para finalmente conseguir lo que uno quiere. Y creo que muchas veces en estas estatísticas, muy buenas, pero podemos estar equivocados un poco porque nos fijamos demasiado en el aspecto material e identificamos peregrino con su costumbre, donde pasa la noche, cómo se comporta, lo que se puede fotografiar. Sin embargo, para llegar a la forma es una experiencia, es un proceso mucho más profundo que exige una cierta sensibilidad y no tratar de reducir un fenómeno a solo una causa. Muchas veces en la vida cotidiana tratamos de reducir todo a culpa de algo. Y así nos sentimos satisfechos con la explicación. Pero aquí creo que Aristóteles también nos deja una gran lección para profundizar realidad y conseguir la sabiduría. Porque él distinguía cuatro causas, las que nos vienen bien para describir cualquier cosa en el mundo que nos rodea. Por un lado, y me permitís que voy a aplicarlo directamente a lo que es el Camino de Santiago, una forma de aristotelismo jacobeo, inventamos aquí una nueva corriente filosófica. Pero bueno, también tenemos la causa material, que es andar, comer, encontrar, todo el aspecto cultural que lleva consigo la peregrinación y es de lo que está hecho el Camino de Santiago y la peregrinación. Por otro lado, es la causa formal la que identifica y configura esta materia para que consiga su fin. Como tenemos la estatua, la materia, pues es el de bronce y la forma es la que nos da la estatua de la que hablamos. Pero aparte de esto, también hay causa final. ¿Para qué hago las cosas? ¿Cuál es el fin? Y aquí creo, entra en el juego la motivación de los peregrinos. ¿Por qué están haciendo este tramo y no otro? ¿Por qué esperan de seguir la ruta jacobea, de encontrarse con el apóstol Santiago, abrazarle y con estas intenciones que también llevan a parte de su mochila? Pues tiene una mochila espiritual que también les configura. La causa final, la que es primera cuando decidimos hacer algo, hacemos por el fin, pero es la última en conseguirlo. Cuando la estatua, el escultor tiene la idea de hacer la escultura de alguien, pues la tiene como fin, pero mientras trabaja, este fin se acerca y se consigue cuando termina. Es la causa final y la causa eficiente, el que lo hace, el actor principal, el agente que mueve la materia, que la organiza. En este caso, podemos decir que se trata de peregrino. Peregrino que está en el centro de nuestra atención y así yo creo que también en cuanto a la teología de la peregrinación, vemos bastante cambios que han tenido lugar a lo largo de la historia donde el punto central cambiaba un poco en la motivación de los peregrinos. A veces era conseguir el contacto con las reliquias, encontrarse con Dios a través de las reliquias de los santos. La tumba apostólica es un gran ejemplo de eso. También que nos recuerda que la fe cristiana se basa no en una ideología o teoría, sino es algo que se puede tocar, que se basa en la historia. Es una interpretación de los hechos que han tenido lugar y no simplemente deseos. Pero creo que también ha pasado en la historia este punto de gravitación, como vengo de la ciudad de Copérnico, también hay que hablar un poco de la perspectiva astronómica, aquí que también pasaba de enfocarse en Dios, luego a los problemas de peregrino, al mismo peregrino, todo estaba cambiando a lo largo de los siglos. Pero cuando vamos a aplicar lo que decía Aristóteles a este rico fenómeno jacobeo, creo que ganamos mucho. Y pasando ahora al tema principal, el de Camino de Santiago en Polonia, quizás surge la pregunta, ¿por qué dedicarse a cómo se desarrolla la ruta jacobea en un país como Polonia? Yo creo que hay varias razones, pero permítanme que indique dos. La primera es Juan Pablo II. Juan Pablo II, que como bien sabemos, tiene su gran importancia en la recuperación del Camino de Santiago después de 82, del siglo pasado, pero que no se entiende, creo, lo que ha dicho aquí si no se sabe lo que ocurrió en Polonia en los años 50 y 60, cuando Polonia, que tiene la gran peregrinación a Częstochowa, a la Virgen que se adora ahí, un ícono, una imagen, que Beato Cardenal Wyszyński, después de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de unificar Polonia, ha dicho que Częstochowa es la capital polaca que puede dar otra vez la identidad nacional de unir el pueblo dividido después de la guerra. Y Juan Pablo II vio con sus propios ojos cómo Polonia, después de este trauma, se ha recuperado gracias a las peregrinaciones, porque de cada diócesis venían grupos con sacerdotes que trataban este tiempo de una, dos, tres semanas, depende desde dónde salían, como tiempo de retiro y tiempo que luego les servía mucho al volver, ir aplicando estas reglas de la vida cristiana a lo cotidiano. Y creo que Juan Pablo II, cuando vio que esto tenía su importancia e impacto en Polonia, cuando viene aquí, 82, no hace otra cosa que compartir con la Iglesia Universal una experiencia particular de la historia de Polonia de las peregrinaciones. Pues quizás eso es un motivo para entender un poquito más que, aparte de la gran historia del Camino de Santiago, también tiene que ver su propia historia personal. Por otro lado, puede ser interesante analizar el fenómeno jacobeo en Polonia por el entusiasmo que durante 15 últimos años nos ha dado fruto en forma de 7.700 kilómetros del Camino de Santiago en Polonia, en 15 años, de crear el Parlamento Jacobeo, una forma de organizar cofradías, asociaciones, autoridades civiles, clubs de peregrino, etc., con un denominador común de respeto a lo que es el Camino de Santiago. ¿Cómo lo entendemos como ruta de peregrinación que tiene un objetivo? Y aunque no todo el mundo que hace la peregrinación se considera cristiano, pero respeta este espíritu que mueve y que deja su huella y su fruto. Así que creo que también ver todo esto, cómo luego trae peregrinos que parten de Polonia y llegan a Santiago de Compostela, que necesitan más o menos tres meses para llegar aquí, pero que quieren volver a una tradición medieval, cuando no había aviones, tenía que uno partir de su propia casa, utilizar las rutas que estaban a su disposición, pues todo esto vuelve. Vuelve también en bicicleta, que es lo más fácil quizás, pero por otro lado también la gente va andando desde varias ciudades polacas. Me gustaría compartir los datos que lo muestran y de alguna forma identifican cómo podemos trabajar para recuperar la tradición jacobea en un país como Polonia, que tiene sus peregrinos ya en la época medieval, como notan los registros aquí en Santiago de Compostela, y que también lo que hemos hecho es crear una cierta metodología que ayuda a valorar los actuales caminos de Santiago en Polonia para ver si cumplen lo que uno espera de esta buena marca que tiene el camino de Santiago. Bueno, como bien sabemos, en Europa, el continente, está hecho de varias rutas de peregrinación y actualmente, bueno, es cosa que todavía sigue y se cambia, pero disponemos en toda Europa de 80.000 kilómetros de rutas señalizadas, con la concha, y que se identifica como camino de Santiago. Aquí vemos que en el mapa desde Talín, Estonia, es la ruta que siempre atraía a los polacos que cruzaban luego Alemania, Francia, y se dirigían a Santiago de Compostela por los Pirineos, aunque hay que reconocer que la ruta más popular era marítima. Desde Gdańsk, el puerto báltico, iban a Coruña, y luego, pues, aquí a Santiago de Compostela por el camino inglés, como lo llamamos hoy. Viendo los datos, también, y lo que ocurrió en estas décadas, peregrinaciones de los polacos a Santiago entre el año 80 hasta 2023, aparte del COVID y lo que ha tenido lugar, pues, se nota que se está recuperando y sigue en auge, llegando, bueno, aquí tenemos toda la peregrinación en general, llegando a 446.000 del año pasado, y se habla de que va también a haber un récord este año. Pero el dato que es importante aquí, que se trata de peregrinos de varios países del mundo, de 180 quienes reciben la Compostela. Y en este contexto, me viene a la memoria lo que dijo el arzobispo Julián Barrio cuando visitó a Polonia en 2010, hablando de que llegará un día cuando los polacos estarán más presentes en el camino de Santiago. Ahora, en la estatística, eso no se muestra, pero, como veréis, creo, es un fenómeno que empieza y que luego llegará, creo, a su propio nivel. Aquí tenemos la estatística que muestra a los polacos que llegan a estos 5.000, más o menos, actuales, que es una perspectiva desde el año 2017 y creo que también se puede vincular de alguna forma con las actividades tanto de la cátedra, del parlamento jacobeo y que también es una consecuencia de los caminos que han hecho los polacos al llegar a Compostela, teniendo la certificación y volviendo a su país para promover entre los polacos la idea de peregrinar a Compostela. Este dato nos habla, la otra columna, de los que han empezado en Polonia, donde tenéis el 44, por ejemplo, del año 2017, donde ya empezó a crecer rápidamente el número de peregrinos, de 5.044, 22, más o menos, de los que tenemos constancia, naturalmente, porque algunos también hacen por etapas, no lo hacen, digamos, todo seguido, un año, sino varios años y así donde han terminado un año, ahí luego continúan para ver, para continuar su propia peregrinación. En este mapa vemos los destinos de peregrinación polaca desde la Edad Media, cuando nos referimos a las crónicas, también a los testamentos de los peregrinos, que es una fuente muy interesante, de ver hacia dónde se dirigían. Muchos de ellos iban a Quisgrano, a Agen de hoy, o naturalmente a Roma, pero tenemos ya varios testimonios de los peregrinos que iban a Compostela. A veces lo unían. Si uno iba a Roma, decía, bueno, pues luego voy a Santiago de Compostela. Pues tenían que disponer de sus pertenencias, diciendo, bueno, si no vuelvo, que el párroco de San Juan reparta de esta forma. Y así ganamos información interesante, aparte de lo psicológico, que la gente sabía que va al finisterre un poco y a ver si llego a casa otra vez. O sea, una decisión bastante fuerte para la vida de entonces. Y luego tendremos la perspectiva más particular en cuanto a la Polonia y a la Europa central y de este, pero ya se ve un poquito la perspectiva. Hay una obra de literatura polaca del año 1600, que es Worek Yudasów, donde, pues una traducción, no digamos de nivel literario, pero para que se transmita un poco como se decía ya antes de un polaco del siglo XVII, de la época barroca, que dice, polaco por naturaleza tiene una constante avidez por la peregrinación. Cuando deje de peregrinar a Roma, ni el verano ni el invierno lo mantendrán en casa. Siempre dice, continúa y corre hacia Compostela, ver ciudades, monasterios, hospitales. Es curioso que el autor dice, bueno, hasta Compostela quiere llegar, no se queda en casa, le interesa mucho seguir. Empieza por Roma, que es lo más central, pero luego se dirige a la ciudad del Apóstol. Este mapa actual de Polonia, pues también hay otro tipo de problema histórico, cuando hablamos de Polonia, que antes tenía más territorio que actualmente, también por la unión con Lituania y actual Ucrania, teniendo una república de tres, incluso más, naciones y siempre eso provoca problemas cuando identificamos si este peregrino del siglo XVII era polaco, pues hoy es ucraniano, lituano, de Bielorrusia, pero quizás antes ya se consideraba miembro de esta república. Bueno, aquí vemos en el mapa tanto santuarios, en rojo, donde se guardan las reliquias del apóstol Santiago, como algunos puntos del culto del apóstol en el camino de Santiago que pasa por este territorio y luego veremos con más detalle sitios donde se han encontrado conchas en las tumbas medievales que muestran el interés de los polacos en la época medieval de ir a Santiago, traer la concha y estar enterrado con precisamente este detalle de la peregrinación. Los sitios donde se han encontrado en las excavaciones arqueológicas son cinco, es la ciudad de Elblanc, Norte, Ostru Flednitsky, de Poznań, de Kowobrzek y Kamin-Pomorski. Aquí vemos en la fotografía el estado y un esquema de estas conchas que sabemos que son de peregrinos porque tienen agujeros y que se colocaba también dependiendo de la época dónde se colocaba la concha tiene su importancia, sea sombreo, sea en alguna parte del cuerpo, pues tal, y dónde encontraron los arqueólogos. Nos dice algo quizás sobre la época en la que partían y que esto es una muestra solamente para nosotros de que la tradición polaca de peregrinar a Compostea no es un invento de los últimos años sino tiene sus raíces, quizás olvidadas, pero raíces que queremos recuperar en los últimos años. Y me llamó la atención que en esta puerta Itineris, Jacobi, de los cinco peregrinos que se muestran en el listado de Jacobo Sobieski, de Arteligieri, León, Teodomiro, Juan Pablo II, dos de cinco son polacos, Jacobo Sobieski que es el padre del rey polaco que ganó la batalla en Viena y Juan Pablo II, bueno, pues una cosa simbólica. ¿Cómo surgió el Camino de Santiago en los últimos años en Polonia? Todo empezó en el año 2005 con este pequeño tramo de la ciudad que se llama Jakubów, o sea, de Santiago, de Jacobo, ya muy significativo que todo empezó en una iglesia dedicada al apóstol que guardaba las reliquias que quería unirse a una vía ecuménica de Sajoña y los Sajones, los alemanes de esta parte, nos dirigían a esta ciudad, a la localidad de Jakubów a ver si podéis unirnos a esta iniciativa. Luego surgen otros tramos ya desde la primera capital polaca de Gniezno en Vielkopolska hacia la misma ruta en el sur de Alemania ya con Breslau, Wrocław y luego más hacia el sur. Así vemos un poquito cómo en los siguientes años subía también a la derecha tienen el número de kilómetros del camino de Santiago. Ahora estamos a 1.500 que se están ampliando, uniendo varios tramos para llegar a 2011 ya tenemos dos rutas principales del norte de Estonia por mi ciudad de Torunj y que luego va hacia Alemania. El sur ya está casi llegando a la frontera con actual Ucrania. Se une Lublin y Varsovia llega a estar colocada en el camino de Santiago actual. Lo que tenemos ahora más o menos para 1 de mayo de este año son 7.500 kilómetros señalizados. Ya veremos un poco las conchas que se utilizan que son diferentes para diferentes tramos pero que ya vemos que es una red bastante también bien conectada con los países de alrededor sobre todo tenemos la idea de conectar con los países del este y así continuar la ruta de Santiago hacia esta dirección. Volveremos luego pero me gustaría también mostrar no solamente que hay caminos señalizados pero hay gente que está utilizando estos caminos está haciendo la peregrinación y que todo esto también creemos depende del número de los kilómetros la línea muestra los kilómetros que estaban subiendo y los peregrinos que también están presentes en estas rutas porque ya se ha hecho costumbre de que los fines de semana durante verano si hay algún tipo de campamento organizado por la iglesia se les anima pues oye tenéis aquí el camión de Santiago quizás no vais a España este año pero como tradición medieval es bueno empezar en tu propia casa pues bueno este año empezáis aquí y luego la mochila el avión y pasáis a España entonces ya se está creando esta costumbre y lo que nos preocupa ahora es un poquito de no subir más el kilómetro del kilometraje porque claro las autoridades a veces quieren estar presentes y nos animan oye ¿por qué no conectamos aquí? claro señalizar es más fácil pintamos la concha y ya está pero si hay vida luego en este camino de ahí surgió la idea del parlamento jacobeo y dar permisos digamos para unos años para comprobar si de verdad esto tiene vida porque si hay camino sin peregrino eso ya ha sido buena idea pero no va a continuar entonces no se trata de tener señalizado muerto sino que de verdad sirve al peregrino así que hemos constatado que de momento no aumentamos más kilómetros pero más peregrinos y hacer más viva la experiencia del camino de Santiago hemos decidido también tener varios tipos de conchas que acompañan a diferentes rutas y así se distingue la ruta de Mauopolska de Cracovia la ruta del norte o algunas rutas que quieren conectar iglesias de Santiago que para nosotros es una muestra un indicio de que sí que hubo aquí un culto del apóstol y quizás también el camino de peregrinación no queremos inventar los caminos eso es importante distinguir no queremos inventar queremos recuperar revitalizar y cuando uno viene al parlamento a algunos gremios diciendo me gustaría señalizar esto pues le pedimos la muestra histórica la documentación ¿qué tipo de argumentos nos traes? pues las reliquias iglesias bueno también algunos datos históricos sobre los peregrinos bueno entonces sí podemos continuar y ver si esto funciona de estos 7.500 kilómetros nosotros hemos elegido tres rutas que son más importantes para nosotros y que los demás consideramos como de apoyo y que uno luego se entra en este camino principal al norte tenemos la vía báltica camino pomerano que parte de la ciudad de Kaliningrado Krulevitz la tumba de Kant Immanuel Kant este filósofo y hace unos años el famoso deportista polaco que estuvo haciendo quien hizo el camino desde Kaliningrado precisamente llamó el camino desde la razón hacia la fe que también creo muy interesante ver en esta perspectiva Marek Kaminsky se llamaba que hizo por el norte el camino que se llama Polaco es el que va desde la frontera es número uno frontera con Lituania una localidad Ogrodniki y luego pasa por Toruń Poznań y se dirige a Sajonia a Alemania y es el camino que se llama Polaco todos los caminos son polacos pero de esta forma damos la importancia a un camino que fue utilizado más en la época medieval por las rutas comerciales que pasaban precisamente por este camino y el número dos es la Vía Regia el camino real que parte de Kiev Ucrania Lviv y luego entra en Polonia pasa por Cracovia por Silesia Wrocław y luego hay un punto donde están los dos caminos unidos y van hacia Alemania esto de los templos del apóstol Santiago sí que nos interesa mucho y hemos hecho un cierto catálogo para los años santos jacobeos siempre estos años santos de los que se va a hablar también en estas lecciones jacobeas es un motivo para no solamente recorrer el camino sino también hacer una documentación de la tradición no perder raíces el fruto viene si el raíz está bien bien metido en la tierra tenemos 180 templos dedicados al apóstol Santiago el mayor de los cuales 149 son iglesias paroquiales 26 iglesias filiales que dependen de una iglesia principal donde se encuentra la fila bautismal dos iglesias rectorales por ejemplo por las órdenes religiosas en la ciudad sin ser paroquia y capillas dedicadas al apóstol Santiago la mayoría de estas iglesias son medievales lo cual también es una muestra cuando en Polonia tenía lugar el desarrollo de la ruta jacobea es de origen medieval a veces en el norte tiene que ver con la orden teutónica de los caballeros teutónicos que luchaban contra los prusos ahí en el norte y tenían a Santiago como patrono pero le presentaban curiosamente no como caballero sino como peregrino y esto se ve que la mayoría en cuanto a la iconografía polaca es de peregrino por eso medieval durante los años santos este último por ejemplo hemos hecho hemos pedido la conferencia episcopal polaca de crear una serie una red de iglesias estacionarias del año santo compostelano en los cuales se podía recibir las gracias las indulgencias y todo esto hemos pedido a Roma y nos ha concedido para los peregrinos que hagan un tramo del camino de Santiago utilizando la ruta que visitasen estos pueblos dedicados al apóstol y así bueno los datos que tenemos después nos muestran que ha sido una idea que ha movido grupos paroquiales no quizás como tenemos aquí en el camino de Santiago en España que son peregrinaciones individuales sino ahí como más organizados por las paroquias un gran tema importante también desde la perspectiva histórica actual es continuar el trabajo con Ucrania que es ahora donde la verdad que se dedican enfoca el interés de varios asociaciones jacobeas que tenemos en Polonia pero todo esto empezó y aquí se ve en 2015 que sigue en pie y ahora con la guerra es naturalmente no tan posible como antes pero sigue habiendo peregrinos que hacen el camino empezando en Ucrania los valores del camino de Santiago en Polonia bajo otro aspecto pues también hay que ver el entorno que es diferente que aquí en España pero que también es una nota una característica que configura la experiencia jacobea de los peregrinos que pasan por este país tenemos parques naturales son nueve los que cruza el camino de Santiago bueno quizás que tengan un poco la idea imaginación como pasa el camino y cuáles son las rutas que espera un peregrino cuando marcha a Compostela pues con esta perspectiva como ven aquí dos señales es de la ruta turística son rutas históricas comerciales que se frecuentaba en la Edad Media y que se añade es el caso de afueras de Torun pasando por el bosque pues se añade la concha la concha que no muestra el camino pero la dirección sino es uno está no es la dirección porque también hay indicaciones digamos de vuelta si uno quiere hacer el camino digamos a casa también como tenemos camino pomerano el mar báltico como aquí camino portugal portugués también pasa al lado del mar esta es una indicación del camino en la Silesia Silesia Baja que parte de la montaña las afueras de Cracovia tienen otro símbolo la ciudad de Torun con la vista panorámica y claro el paso de peregrinos por las ciudades que tienen los grandes monumentos culturales históricos eso siempre es un encuentro con la cultura y la verdad que para la misma ciudad de Torun el paso del camino pues ha provocado una serie de estudios sobre la iglesia de Santiago que se encuentra en la plaza menor y ya pues estamos con varios proyectos de investigación e incluso de dinero para recuperación histórica de estos monumentos lo que se ha hecho en Polonia al no tener clara tradición como aquí del camino de Santiago es unir el camino a otras rutas culturales de arte románico los monumentos de la historia o de los primeros reyes de Polonia mostrando de esta forma que se trata de una ruta que tiene mucho que ver con la historia de Polonia y así también se puede vivir en estos puntos que vemos en el mapa se indica los santuarios actuales del apóstol Santiago erigidos por los obispos de las diócesis no son medievales sino son de los últimos 20 años es una tendencia que en la conferencia episcopal se ha notado pero que tiene ciertos requisitos o sea tiene que haber una ruta frecuentada por los peregrinos porque se considera santuarios para los peregrinos no para los habitantes de la ciudad entonces incluso en el mismo nombre esto se muestra y tenemos al norte la ciudad de Lemberg tenemos la ciudad de Toruñ y luego más hacia Alemania Jakubuf Majuowice Viencowice Styrk Brzesko por lo menos que les suena poco el polaco original el nombre un poquito diferente aquí algunas fotos cómo se vive ahí la vida cristiana es interesante que cada santuario tiene una confradía en algunas han empezado sin confradía pero ahora sí podemos decir que todas ya disponen de gente dispuesta a colaborar y en algunos casos en el 2010 santuario de Viencowice eso con la presencia de don Julián Barrio el eriquiario una iglesia que ven de madera no muy grande pero históricamente colocada en el camino por donde tenemos noticia medieval pasaban los peregrinos tenemos esta ciudad del norte ahí en el altar la misma concha y también el apóstol Santiago en el altar mayor Styrk es una ciudad en el sur de Polonia atendida por los padres franciscanos que también tiene libro de peregrinos y ya luego verán como es de montaña también tienen otro tipo no solamente para andar sino de esquiar peregrinas también de esta forma la forma la materia puede cambiar pero la forma que no no cambie tenemos un caso interesante de la ciudad de Brzesko al lado de Cracovia que ha pedido a Santa Sede a que el apóstol Santiago el mayor sea el patrón de la ciudad y se les ha otorgado esto y la medalla que ven en la pantalla muestra este evento histórico todo esto empezó por el santuario y luego ya toda la ciudad tiene o quiere tener porque ha sido la solicitud hecha por el ayuntamiento no por la iglesia el ayuntamiento pidió a Santa Sede a que que tenga al apóstol Santiago en Brzesko pues como patrón aquí vemos la figura bueno aquí y el reliquiario en la cruz de Santiago también tienen el pequeño botafumeiro pero sin comparar naturalmente con la catedral pero bueno una muestra son muestras de vínculo con la catedral creo que uno siempre se no quiere sustituir la catedral pero sí mostrar la iglesia de Santiago en Toruñ el más joven santuario que tenemos 2022 la capilla he hablado de las capillas que hay también hay un santuario de Juan Pablo II en Cracovia cerca del santuario de la Divina Misericordia de Sor Kowalska y aquí también hay una capilla exclusivamente dedicada al apóstol Santiago con ahí arriba la inscripción vita hominis peregrinatio y creo que también haciendo referencia a Juan Pablo II el peregrino por tantos países y que el apóstol Santiago aquí con don Elizardo y otros participantes de la conferencia que hemos tenido en Cracovia 2018 y asociaciones es interesante que no tenemos solo cofradías con este espíritu religioso bien bien indicado pero también con gente que se une al trabajo de mantener la estructura de revitalizar las señales del camino de Santiago se han creado responsables por cada tramo del camino y que los números de teléfonos están en la página web del Parlamento Jacobeo y si uno pasa y observa o necesita ayuda pues no llama a un teléfono central sino a la persona que se dedica a los 100 kilómetros por ejemplo del camino de Santiago y que su obligación es siempre en la primavera pasar reconocer si está todo bien indicado o no si hay otros puestos de otros albergues que se han creado hosteles etcétera etcétera cuidar la infraestructura a esto más bien se dedican las asociaciones que claro aquí entra el proceso que quizás también aquí se ha hablado en las lecciones jacobeas de caminonización un neologismo que habla un poco de adaptar las rutas culturales de otras peregrinación al fenómeno jacobeo y la forma de hacer este camino crear albergues credenciales bueno pues es un fenómeno observado por los profesionales de turismo pero siempre claro surgen preguntas si esta forma exterior es la que aquí decide o que es la que se puede imitar de esta forma fácil aquí hay algo más profundo que no basta de imitar o copiar sino hay que ir ampliando la perspectiva teológica aquí en el mapa otra vez ya desde la perspectiva geográfica donde están las parroquias del apóstol ya veis que en la parte central digamos en el túnel central desde el mar báltico hasta cárpatas y no por el este y no por el este es interesante que digamos el origen de Polonia que es esta parte central si que tenía al apóstol Santiago como el patrón también observamos que en los escudos de las localidades aparecen motivos jacobeos sea el apóstol Santiago o Concha o algún la cruz de Santiago etcétera y que no son ciudades que hoy podríamos identificar con el camino de Santiago con cofradía con santuario no nos sorprende y es un estímulo para ir profundizando por qué tienen en el escudo de las ciudades algún motivo jacobeo probablemente por la gran historia de de la ruta jacobea que pasaba por este territorio y que se ha olvidado de alguna forma lo que se hace hoy es preparar los mojones aquí como vemos del camino de Santiago hechos en Polonia algunos gracias a jacobeo hemos podido colocar en el camino polaco reutilizando los que estaban en función aquí se ha hecho el traslado y para mí personalmente es una cosa interesante porque así muestra el vínculo el lazo con el camino de Santiago aquí en España y también es un punto naturalmente de orientación la gente se involucra estamos publicando los guías como este guía del camino polaco el mapa con sitios emblemáticos del camino también albergues donde dormir etcétera lo que uno espera de la guía turística pero que tiene su propio ya su propio estilo hubo un proyecto europeo en el norte de Polonia de revitalización de la de la ruta jacobea en el báltico del sur y gracias a este proyecto se ha creado puntos de atención al peregrino las catedrales tienen más exposición más información sobre esto y ha provocado la verdad el flujo de peregrinos en los últimos años cosas que les voy a mostrar un poquito puede sorprender pero de alguna forma se vinculan con el fenómeno jacobeo desde el punto de vista económico por ejemplo es la marca de la del agua agua que se da a los peregrinos que se llama Galicia también porque la parte de Cracovia se consideraba Galicia hay dos Galicias en Europa entonces la de aquí y la de Cracovia el nombre polaco de Galicia viene por un error en Viena cuando esta parte de Polonia pertenecía a Austria al imperio entonces ya hicieron un pequeño error al pronunciar y se quedó Galicia y hasta ahora sigue pues no nos quejamos al contrario nos da como más más vínculo con aquí formas de peregrinar es lo que hemos hablado no sé si es fenómeno polaco o se cultiva también en otros países aparte de andar y organizar viajes así y peregrinaciones hay gente que lo hace esquiando como el invierno en Polonia es un poquito duro y más largo que aquí supongo por otro lado también como hay ríos que forman parte del camino de Santiago es caso de mi región Cuyavia Pomerania hay un punto donde los peregrinos tienen servicio de kayakos y que dejan sus mochilas y hay un transporte para unos 30 o 40 kilómetros y hacen por el río hablando con ellos me dicen que es otra experiencia estás en el río y pues estás vinculando un poco peregrinar tradicional con esta nueva fórmula pero que también te da otra perspectiva desde el río dentro de hecho y creo que veremos un slide sobre esto el último tramo del camino de Santiago en Polonia se llama camino de Vístula porque se ha hecho desde Cracovia cruzando todo el río Vístula el principal río de Polonia hacia el mar Báltico Gdańsk y de Gdańsk se hizo el tramo hacia la Coruña y es como probablemente peregrinaban los peregrinos medievales esperando en puntos como Torun o Gdańsk hasta que haya más gente para ir luego a Inglaterra ahí el traslado y hay datos históricos que lo confirman de todas las historias que pasaban en aquel entonces cuando uno no pagaba o el precio subía en el mar en el medio del mar de repente una tarifa más alta y quien no tenía dinero tenía bastantes problemas tenía que trabajar o pasaban cosas pero bueno de repente menos gente llega al puerto no se sabe por qué pero bueno cosas peligros que acompañaban a la vida de peregrino que no era una cosa como hoy pues también hay que valorar su decisión de hacer el camino de Santiago lo de la ruta marítima fluvial me parece muy muy interesante y que también ha provocado bueno el camino de Vistula de que hablaba que ha provocado en el sector comercial pues una reacción muy buena de que la gente que lo desea tiene a su disposición o servicio de alquiler o de organizar si es un grupo de 20 10 personas también de bicicletas organizado bastante o sea la gente para no traer contigo sino bueno quiere hacer 100 kilómetros en bicicleta y luego otra vez andando pues está a la disposición estos barcos también son los que en este trayecto desde Cracovia a Gdańsk aparecen por Polonia y hacen una vez al año seguro porque claro la frecuencia la como está esto pues seguro que una vez al año en agosto para la fiesta de la Virgen se hace por el río Vistula este trayecto en otras épocas del año cuando uno lo desea contrata y es posible curioso porque estos puntos amarillos que ven en el esquema donde es el río son las iglesias de Santiago que están al lado uno y otro al lado del río Vistula pues cuando lo hemos visto decimos pues no es casualidad que aparecen para los marinos para los que iban a viajes ahí por el mar luego porque era puerto fluvial la antigua Hansa también son los puertos Hansaáticos pero bueno otras actividades y así voy al término de mi charla son que ayudan a entender el fenómeno y a eso nos sirven mucho las conferencias congresos simposios sobre el camino de Santiago pero por otro lado queremos abrir la gran tradición jacobea a la gente y tenemos como yarmark de Santiago eso quiere decir son las ferias del apóstol Santiago con productos locales comidas a veces a veces por ejemplo hemos hecho última vez profesiones del camino de Santiago que servían al peregrino zapatos vestido qué tipo de actividades en las ciudades medievales ayudaban al peregrino a continuar su viaje tenemos también el primer foro económico camino polaco lo hemos hecho en Toruñ invitando al sector de hoteles restaurantes y creando pues un compromiso de todas estas entidades de tener descuentos para peregrinos si muestran el credencial si van al camino de Santiago si van a Santiago de Compostela y también la verdad para decirles qué es el camino de Santiago porque aquí claro el conocimiento de la tradición jacobea entre los empresarios de la zona hemos notado que no es muy alto entonces para ver por qué la concha por qué la mochila y qué es esto queríamos hacerlo eventos deportivos como un maratón camino polaco de 40 kilómetros que ha traído el mundo de deporte y así de esta forma la gente por lo menos les suena camino polaco bueno también tenemos en Polonia camino de Santiago bueno es una forma de promocionar el mismo nombre y la gente se involucra en esto tenemos un proyecto social para los presos que se llama el camino nuevo ya desde 2013 en Lublin liderado por la archidiócesis de Lublin y que hay un programa de presos que se está identificando ellos mismos se inscriben y hacen la peregrinación por el camino de Santiago en Polonia con un tutor que le acompaña elegido pues todo está programado bien organizado y que da frutos da frutos que la gente se recupera la resocialización de los presos aquí sirve mucho ya sé que hay en otros países también este tipo de proyectos y aquí voy terminando la peregrinación por Europa por etapas como he dicho empezando en Cracovia son grupos organizados el autobús les lleva al sitio donde terminaron la última vez publicaciones después de los congresos que ya hay varios como ven identificación en la región de Cuiavia y Pomerania que siempre hace relación a Santiago de Compostela porque creemos que eso es importante de cara a no perder el espíritu jacobeo no desconfigurar al peregrino que no se trata de que visitase unos monumentos de alrededor sino que tenga conciencia que va en la peregrinación hacia Santiago aunque no llegue este año lo hará en tres o cuatro años pero está en el mismo camino con las mismas gracias e indulgencias que esto supone un nuevo invento del Parlamento jacobeo es unificar señalización y tener este tipo de íconos que ayudan a identificar sitios donde dormir donde comer pues una forma también de internacionalizar porque con los símbolos ya es más fácil como los aeropuertos identificar el camino el camino recto siempre hay cosas por hacer y vemos que no basta poner señales y pensar que el trabajo está hecho sino siempre falta de cuidar de cada año visitar las rutas como hemos hablado de las asociaciones necesitamos también desarrollar la infraestructura de peregrinos tanto en cuanto a los albergues que sean más sitios para dormir también para descansar a lo largo del camino y un desafío actual es un poco donde poner las señales la concha y así porque algunos edificios particulares no dejan que se ponga en su sitio etcétera supongo que aquí en la historia habéis pasado esto así que también es algo que nos preocupa pues aquí en grandes rasgos es la presentación del camino de Santiago desde la perspectiva histórica hasta actual para ver que es un fenómeno que atrae a los peregrinos que siempre se ve en vínculo con la catedral de Santiago y que como decía el defonso yo creo que el peregrino polaco que decide ir a Santiago y lo hace empezando en Polonia quiere mantener el espíritu cristiano de esta ruta sea cristiano no cristiano pero sabiendo que es esto lo que me atrae y que esto puede dar buenos frutos y yo creo que también es un desafío que a todos nos une en cuanto a la promoción del camino de Santiago en Polonia muchas gracias quiero agradecer al profesor Píort por esta conferencia inaugural y por inaugurar esta nueva sección de las lecciones sacoveas de sabios del camino que vamos a mantener a lo largo de las próximas ediciones invitar a figuras internacionales que nos hablen del camino de Santiago en sus países de la investigación y la verdad yo estoy muy sorprendido de todo el trabajo que han hecho en Polonia en tan pocos años porque esto 2015 para acá son más o menos 10 años un buen ejemplo para otros países de la Unión Europea y de otros lugares del mundo vamos a empezar con el turno de palabras pero yo me gustaría inaugurarla porque quisiera que nos hablaras un poco de la cátera del camino del camino de la Universidad de Toro pero me interesa para establecer vínculos con la nuestra de la Universidad de Santiago porque estoy muy pendiente del trabajo que hacéis allí en el sentido de que ya desde la cátera del camino de la Universidad de Santiago hemos financiado algún proyecto de investigación y hemos tenido también investigadores que han presentado trabajos para los premios de investigación y son todos de los mejores si alguna vez si alguna vez no lo tienen es porque ha habido ese año justo han competido con gente que ha presentado trabajos muy llamativos pero lo merecía y hay que insistir pero por favor hablarnos un poco de la cátedra bueno pues la cátedra del camino de Santiago está colocada en la facultad de teología en la Universidad Nicolás Copérnico en Toro universidad que tiene raíces medievales pero fue creada después de la segunda guerra mundial y nuestro trabajo es sobre todo de investigación por un lado histórica queremos recuperar la tradición medieval y conocer mejor los peregrinos polacos de entonces pero el enfoque principal creo es sobre el peregrino actual entender sus motivaciones acompañarle hermenéuticamente para entender lo que le pasa en el camino y así combinamos una ponencia por ejemplo académica cuando invitamos un profesor de historia sociología del arte que nos explique alguna forma que él está investigando con un peregrino que cuenta su experiencia pero que no sea que nos presente las fotos de los edificios eso no queremos ya lo sabe cuando le invitamos tenemos la reunión cada mes con un peregrino sino que nosotros le damos una clave por ejemplo dificultad háblame de las dificultades en el camino encuentro comunicación que se ha dicho de la cual sale la comunio comunicatio comunio entonces la gente de repente recibe la llave y la clave para entender mejor su propia experiencia y así yo creo que los científicos tienen motivación un poco de investigar y ver al peregrino no solamente a las autoridades reyes quienes mandaron construir caminos edificios sino el mismo peregrino que con su motivación realiza una ruta de peregrinación aparte de esto organizamos congresos creemos no siempre lo hacemos en Toru porque queremos también hacer partícipes otras instituciones centros académicos así Cracovia Varsovia Strecin en el norte de Polonia y siempre con este componente científico institucional y de peregrinos y cuando están todos presentes de verdad que surgen proyectos como los galardonados aquí en los concursos los premios de la cátedra del camino sobre escapismo sobre por ejemplo las bendiciones de peregrino también hemos tenido un proyecto analizar la forma de bendecir a los peregrinos a lo largo del camino o sea una forma que se puede observar aquí en España pues en las parroquias eso también hay una variedad algunos lo hacen con un santo de la localidad con agua bendita otros regalan cosas son bendiciones ecuménicas individuales de grupos después antes de misa bueno pues al analizar esto pues una imagen muy interesante también en cuanto al contenido porque este acto de pedir la bendición incluso repetirla también es interesante ¿no? de no solamente cuando sales de tu localidad y pides al parroco tenemos noticias testimonios en Toruñ de que así hacían los peregrinos así se despedían de la comunidad parroquial de su familia pero luego a lo largo del camino iban varias veces ¿no? a la misa de la tarde y así se identificaban y ganaban mucho de esta forma quienes son ellos al pedir la bendición y por eso nos parecía interesante hemos analizado páginas web también donde la gente inventaba su propia bendición o sea donde se muestra la motivación el deseo de estos peregrinos contamos con fondos también del gobierno regional de Cuiabia Pomerania también de proyectos del Centro Nacional de Ciencia que nos da para más bien proyectos históricos ¿no? del arte por ejemplo en la Polonia del Norte o los registros de peregrinos polacos hemos tenido un proyecto titulado así y pues una doctoranda nuestra ha hecho el paso por los archivos de España del Norte y amplió un poquito el listado conocido antes de los peregrinos polacos medievales precisamente por descifrar o identificar los nombres polacos que aquí sonaban un poco raro ¿verdad? y no siempre el que escribía sabía notarlo bien que no es de extrañar nada pero nos interesaban también las notas que estaban ahí al lado ¿no? que decía ah bueno trajo consigo no sé qué ¿no? poco dinero el vestido mal enfermo pues algunas informaciones muy interesantes que se han recuperado los salvoconductos también que estamos tratando de identificar y la última cosa que voy a mencionar es la Wikicamino como Wikipedia hemos creado una página que se llama Wikicamino camino punto umk punto pl donde pues ejemplo de Wikipedia puedes encontrar toda la información respecto al Camino de Santiago en Polonia o sea congresos albergues y también hemos añadido la sección sobre los caminos en España por si alguien planifica su peregrinación y quiere saber dónde pasar la noche cómo organizar etcétera etcétera pues son diferentes motivos la espiritualidad del peregrino es una marca que también nos interesa mucho entender el porqué de la peregrinación su motivación religiosa y precisamente configurar las virtudes del peregrino es un proyecto nuevo que queremos continuar pues también haciendo referencia a un proyecto en Saragoza y Barcelona sobre el efecto camino que queda después del Camino de Santiago cómo medir la influencia del camino a la vida de peregrino pues una forma puede ser la virtud o sea las habilidades que uno consigue gracias a esto y no siempre entonces este fruto se consigue al visitar la catedral sino es un efecto que viene después así que cuando uno dice bueno he terminado la peregrinación porque ya he abrazado el apóstol pues todavía no has terminado la peregrinación continúa siempre es la pregunta cuándo empieza y dónde termina la peregrinación algunos dicen que cuando no hay día sin pensar sobre el camino que vas a realizar es el momento cuando ya estás en el camino estás pensando y organizando todo el viaje mochila y cómo va a ser y también no es conseguir un punto B en el mapa o sea la peregrinación no es de punto A a punto B ha terminado sino algo más y esto es más o menos el marco intelectual que nos mueve en las investigaciones la verdad es impresionante que quizás en uno de los países de Europa donde mejor está perturado el camino preguntas del Mario Clavel por favor del auditorio me oye ha mencionado varias veces Parlamento Jacobeo como institución que incluso me parece que usted preside o algo parecido la denominación Parlamento Parlamento Jacobeo pero Parlamento aquí en España remite a organización de carácter legislativo y político entiendo que no es eso el Parlamento puede aclarármelo gracias muchas gracias por la pregunta efectivamente no se trata de imitar Parlamento en sentido moderno sino mostrar que este tipo de reunión confederación quiere tomar algunas decisiones por unanimidad entonces si estamos de acuerdo en que el camino de Santiago debe mantener el espíritu cristiano o por ejemplo cuando marcamos o identificamos los caminos que no sean en otra dirección por ejemplo al norte sino a Santiago que tienen Santiago como destino y si estamos todos de acuerdo pues lo ponemos en una declaración y en la página web sí que hay una declaración de principios para que nos movamos dentro de estas reglas y aquí para que no se desconfigure el camino de Santiago para que no haya imposición ideológica digamos de algunos contenidos al camino de Santiago utilizando su marca o su posición su prestigio etcétera pues si estamos de acuerdo una cosa mínima básica cada uno luego lo hace a través del deporte de cultura etcétera no se trata de limitar más bien abrir pero garantizar el contenido el nombre parlamento lo ha inventado Jesús Tanco de Navarra quizás algunos le conocen gran amigo también de los caminos en Polonia y alguna vez lo ha dicho me ha gustado aparte de que la tradición parlamentaria en Polonia es bastante larga y tenía su proyección histórica importante gracias por la pregunta más preguntas si tenis pericalme no le puedo decir el número exacto pero hay varias reliquias que se ha mantenido durante durante siglos y no son nuevas reliquias sí que hay creo que dos se han traído últimamente desde Roma y desde Santiago creo pero de grado ya no es de primer grado pero son recientes sí 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 porque yo creo que ces reliques son très importantes para diffuser la historia de la légende de Compostelle les personas que ont besoin de prier Saint Jacques no van pas courir jusqu a Compostelle y van jusqu a la chapelle o a l'église Saint Jacques quiete acute sí totalmente de acuerdo efectivamente este contacto directo con la reliquia es lo que mueve al peregrino y que da un cierto fundamento a su relación con Santiago en la época medieval sabemos que este culto de reliquias la búsqueda de reliquias intercambio de reliquias era muy popular pero hay que verlo en un contexto teológico adecuado no se trata de una magia de resolver de forma mágica problemas por el encuentro sino es a través del santo que llega la gracia que Dios nos otorga las gracias a través de otras causas secundarias que en este caso es el que está en la vida bienaventurada y que a través de él llegamos entonces este contacto servía para intensificar la oración pero por otro lado yo creo que es importante tenía su aspecto práctico que la fe cristiana se identificaba con algo real histórico que no hablamos de un invento una historia muy bonita sino que sí que hubo un evento así los personajes así y que este encuentro también de alguna forma hacía más histórica más enraizada la fe cristiana ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra intervención? Por favor no conozco tu nombre pero te puedo decir por el nombre Muchas gracias no, en realidad es una pregunta relacionada a la del Parlamento Jacobeo saber un poco más quiénes formaban parte de si estaba digamos la iglesia el sector público las asociaciones quiénes lo conformaban muchas gracias esto surgió la idea del Parlamento Jacobeo pues hace ocho años en una conferencia porque el formato de una disputa académica pues no es adecuado para tratar todos los detalles de la relación con las instituciones y es entonces cuando hemos convocado a varias instituciones la proporción actual que tenemos es que la mayoría más que la mitad son cofradías y asociaciones pero nos sorprende mucho interés y la forma de estar presente de las instituciones locales o sea ayuntamientos a nivel de ayuntamiento más bien pero también instituciones culturales que quizás como museos también tenemos representantes de dos museos que aportan información y que quieren promover la causa jacobea a través de las exposiciones e iniciativas y claro cada uno tiene su propio interés los ayuntamientos tienen interés en atraer a su lugar a su localidad a los peregrinos a las asociaciones y cofradías preocupa más el espíritu de la peregrinación y que no se abuse de peregrino que se le trate de forma adecuada y yo creo que el encuentro donde podemos intercambiar estas opiniones razones emotivos de trabajar por el cambio de Santiago es algo muy provechoso y a veces chocante porque no se trata de reducir todo por ejemplo a la aportación económica que el peregrino trae a la localidad porque es una forma de reducir su presencia y claro que hay este efecto económico pues es algo notable que se observa pero es como con el fútbol sin partido sin juego no hay todo esto lo que mueve el fútbol entonces si queremos solamente efecto de fútbol sin fútbol pues lo mismo pasa con el camino de Santiago hablamos mucho de lo que trae pero si de repente quitamos lo que es la esencia ponemos algo que es se parece a camino pues quizás no traerá este efecto es un riesgo que tienen las instituciones creo al hablar del cambio Santiago a ver la última pregunta y cerramos hola hablaba de de la importancia de no inventar nuevos caminos y si buscarlos o recuperarlos no después está todo este fenómeno que que había unas imágenes sobre todas las arquitecturas religiosas que se han hecho en los últimos 20 años no asociadas con la figura de Santiago creo que ese mismo debate lo podemos trasladar a Galicia pues esa recuperación de antiguos caminos y bueno como se combinan estas dos cosas existía el camino antes por eso se hacen estas nuevas arquitecturas o también es una manera de potenciar estos caminos estos trazados que intentan basarse y apoyarse también en este tipo de arquitecturas quizás el caso polaco es específico porque después de las guerras nos ha conservado mucho monumento entonces apreciamos cualquier cosa que tenemos de la historia pero sí que nova et vetera nos tratamos a combinar las dos cosas y en cuanto a lo viejo a lo tradicional sí que se nota que hay mucho fondo para recuperar y que cuando llega el camino y la gente se entera pues por aquí pasaba desde la época medieval de repente se encuentra dinero para recuperar la herencia cultural de la localidad incluso pequeña lo que se ha conseguido es también a nivel político social tener como vías de financiación a nivel de gobierno regional no a ministerio todavía pero a nivel regional sí que hay convocación de proyectos para el camino propios todo lo que es el camino de santiago y su influencia histórica en cuanto a lo moderno lo que estamos haciendo es invitar a los artistas y animarles a que hagan el camino de santiago cultural y cuando ellos pasan por el camino la obligación es que hagan el camino y luego pinten escriban poesías etcétera sobre todo escultores pintores nos dejan sus obras para el camino sea un banco para descansar me acuerdo el último era con los paraguas hay diferentes y claro siempre hay una descripción artística que el camino protege también de algunos cataclismos que pueden llegar a la vida personal y este paraguas es un símbolo solamente de lo que nos protege el camino de santiago bueno aquí entramos un poco en el diálogo entre la cultura y la herencia histórica y lo moderno lo actual Paco Durán la última pregunta y ya cerramos serían dos si podría ser hay dos temas que me han interesado muchísimo en el marco de una magnífica conferencia gracias hay dos temas que sería el primero en relación con las personas privadas de libertad decía que tenía sus frutos eso es un proceso largo que participan los del camino interior dentro de la prisión y después se lleva eso si me podría decir algo y el segundo que me ha encantado es el de la espiritualidad si podría adelantar un poco más sobre ese proyecto que están a realizar con otras universidades o con investigadores gracias muchas gracias por las preguntas la de Nuevo Camino es si trae frutos y hay una persona que lo lleva y que nos muestra nos manda los informes cada año sobre los presos que ha tenido lugar de guiar un poco por los caminos los resultados son muy buenos llegan a creo 80% de éxito claro se trata de un tipo de preso que tiene posibilidades y que también le puede ayudar no es para cualquier persona pero yo creo que es un trabajo muy duro y también depende un poco de circunstancias políticas sociales y en los últimos años sí que hemos podido avanzar en esto es un proyecto basado como estaba en el slide en una experiencia francesa sobre esto y se copia un poco algunas soluciones se trata de un viaje individual no en grupo así que hay más tiempo también por ejemplo estancias en las paroquias en los albergues colocados al lado de la casa paroquial y así pues uno tiene que aceptar las reglas de este proyecto social así que esto si necesita más información puedo aportar y con los datos concretos y lo otro de la espiritualidad eso sí que hemos empezado a pensar en involucrar también proyectos concretos o sea no solamente hablar de ideas generales que gobiernan la vida de peregrino sino que ofrecer al peregrino para que tenga día a día una experiencia espiritual con textos preguntas oraciones y ya tenemos dos volúmenes de una serie que recoge algunas recomendaciones para los parrocos cuando organizan un viaje organizado de la parroquia a Santiago qué tipo de información debe contener luego nosotros vinculamos la espiritualidad con la oración tipo de oración como reza el peregrino observar formas si es la forma tradicional o es la forma más interior pues se combinan las dos por otro lado las virtudes también las virtudes cardenales y todo lo que uno los frutos del camino que luego llegan a la vida de cada uno de estos pero es un proyecto que se ha empezado y espero que en unos años podré también aquí presentar algunas ideas que surgen muchísimas gracias por esta magnífica conferencia y por las preguntas esperamos a Piot en el futuro rogo un gran aplauso para él gracias